No queremos desear, feliz y felicidad, las veces por ti Rosita María, María, Rosita, 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 María, María, Rosita Es grande canción, la canto por ti, es grande canción, la canto por ti Y una vueltita, una vueltita Hoy hemos venido a felicitarse, todos tus adiós estamos aquí De tu cumpleaños tenemos este año, mi felicidad, las veces por ti Rosita María, María, Rosita, 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 María, María, Rosita Es grande canción, la canto por ti, es grande canción, la canto por ti Y yo le pregunto a mi querido Vamos a llegar en batallones Con la mano arriba, señor Ha llegado el día, Rosita, María, ha llegado el día, Rosita, María La fiesta es por ti, que seas feliz, la fiesta es por ti Que seas muy feliz, la fiesta es por ti Que seas muy feliz, la fiesta es por ti Que seas muy feliz No se vaya, señor Para que no se vaya el frío, para que no se vaya el frío Que seas muy feliz, la fiesta es por ti Diretor de la fiesta es por ti No praves que vencê Sin arma o violencia, no fra de turo que vencia Siempre en un flujo de un camino Que es mi asilo de vida, para sofrir el asilo Smele la muerte de mi vida, nunca fui corresponsiva Que es mi asilo de vida, para sofrir el asilo Que es la gente que vino a vivir sin ser ¡Ay, me volví yo! ¡Eso! Paso de orisbeto, son mis mejores amigos Siempre han estado conmigo, al vagarío me esconderá Que es mi asilo de vida, durante todos mis días No me nací de alegrías Tú no has sido un pan de sol, porque Dios mío, ¿por qué? ¡Ay, Dios mío! Señor, para que me ayudes, dime qué tengo que hacer Tú que me dices la vida, ya no me hagas padecer Llora yo soy, llora yo soy, llora tu amor Por mi camino, mi amor Para seguir con mi sufrir, sin tu perdón no quiero vivir Mejor me quiero vivir Mejor me pierdo en mi Mejor me pierdo en mi Y que ay, Dios mío, ¿por qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Llorando estoy por mi camino triste Para seguir con sufrir Sin tu perdón yo quiero vivir Que por mi cielo voy Siga la fiesta Señor Y adivine con quien Te permiso Y María de los Ángeles ¿Para qué más? ¿Sí o no? Y Miguel Calente Que levante el malito Señor ¡Eso! Voy a entregarse otro premio Pero no sé realmente dónde está la gente La alegría Y quien se la sabe la canta Dime amor de mi alma Hasta cuando sufriendo Estaré por tu cariño Esperando tu regreso Si sabes cuánto te quiero Y hasta morirte fiel Al saber que te he perdido Quiero olvidar que tú eres mío Llorar y llorar Ese ha sido mi destino Estoy rogando a ti Estoy rogando a ti Tener de pronto Aquí es mi vida Tomarte aquí en el hispano Y acariciarte Para llorarte Llorar y llorar Llorar y llorar Llorar es mi consuelo Hasta el día en que tú Serás mío Llorar y llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Es mi consuelo Hasta el día en que tú Serás mío Solamente los que tienen energía, levanten la mano Si aguantan, hago otro puntito, saquen la mano entonces Eso, bonito, bonito, y una bandita, juntinos, una bandita Estoy robando el cielo, tenerme pronto, aquí es mi vida Tomarte aquello hispano, y acariciarte, para adorarte Llorar, llorar, llorar es mi consuelo Hasta el día en que tú serás mío Llorar, llorar, llorar es mi consuelo Hasta el día en que tú serás mío Hasta el día en que tú serás mío